bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos la oportunidad de ganar nfts dentro de la red de wax de forma totalmente gratis minando en determinadas parcelas dentro del juego alien worlds si no sabes de qué te estoy hablando en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog encontrarás el artículo en el cual te explicamos qué es cómo funciona y cómo puedes empezar a generar tlm la criptomoneda nativa de alien worlds de forma completamente gratis en el artículo tienes cómo empezar a generar estos tlm también tienes cómo utilizar otras herramientas para generar unos beneficios mayores a la hora de jugar dentro del juego y también por último hicimos un vídeo en el cual podemos ganar intereses o podemos ganar la criptomoneda del juego rplanet haciendo staking con los nfts de distintas colecciones dentro de la red de wax todos los que tengamos los que estén disponibles los podemos poner a hacer staking y nos estarán pagando en la criptomoneda nativa del juego rplanet que posteriormente también podremos cambiar por wax por ethereum por bitcoin o por lo que nosotros queramos está todo explicado en este vídeo y te estarás saltando por aquí arriba pues bien en este vídeo lo que vamos a ver es cómo ganar otros nfts de otras colecciones gracias a minar en determinadas parcelas dentro del juego de alien worlds en la página de alien worlds punto community recuerda que te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas acceder a ellos y leerlo todo en mayor profundidad encontrarás esta sección de promociones en la cual como te digo hay muchos proyectos nuevos de nfts todos ellos corren bajo la red de wax y están regalando nfts de sus colecciones por minar en las parcelas que nos estén indicando por ejemplo si vamos a cryptids abrimos esta ventana y se nos despliega la página de la colección ultra rare que se llaman de horrors personalmente me gusta mucho este tipo de diseño me parecen muy oscuros y creo que tienen algo muy especial y tenemos la posibilidad dentro de la pestaña de free sets de ganarlos totalmente gratis para ello bajamos un poco y tenemos las instrucciones si no sabes inglés no pasa nada te puedes apoyar con el traductor que puedes instalar en la extensión de navegador y listo te recomiendo que las leas completamente para entender mejor de qué trata el juego pero si quieres conseguir las gratis realmente es fácil nos dice que necesitas una tarjeta de la colección ultra horrors en tu billetera para evitar que los bots estén reclamando constantemente y nos dice que puedes conseguir una tarjeta de ultra raro pulsando aquí directamente se te abrirá el mercado de atomic hub y te aparecerán todas las tarjetas que existen de esta colección si quieres comprar una simplemente buscas el precio más bajo ya que únicamente nos requieren que tengamos una de ellas en nuestra billetera en nuestra colección si no sabes cómo crear una billetera y demás no sabes cómo funciona en la red wax también tienes un vídeo por aquí arriba en cual está todo detallado como puedes ver los precios más económicos para conseguir una de estas tarjetas están entre 3 y 5 dólares deberías tener una de ellas para poder reclamar el resto de forma gratis mirando en las parcelas que vamos a ver a continuación y simplemente comprar una de ellas por supuesto esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo simplemente voy contando mi experiencia por si te sirve y te puede ayudar bien a continuación una vez tengamos una de estas tarjetas nos dice que el evento se llevará a cabo durante los meses de mayo y de junio tenemos todo el mes de junio por delante para ir reclamando las y aquí abajo tenemos las parcelas en las cuales debemos minar para conseguir estos nfts podemos ver también los nfts que nos irán dando aquí abajo tenemos bastantes y la verdad es que son bastante interesantes te recomiendo una vez más que leas todo esto en mayor profundidad pero simplemente deberíamos ir a una de estas parcelas en uno de estos planetas de alien worlds y para ello vamos al juego de alien worlds y aquí dentro en la pestaña de minar simplemente deberíamos de cambiar la parcela en la cual estamos minando como puedes observar yo estoy minando concretamente en una de estas parcelas ya que estoy en el planeta neri y en las coordenadas 22 7 como podemos ver aquí nos dice que una de ellas para poder extraer estos nfts es la número 22 7 si quisiera cambiar de parcela o de planeta simplemente le daría a chain y aquí dentro podemos seleccionar el planeta seleccionamos el que nosotros queramos por ejemplo en este caso estamos dentro de neri vamos a volver a seleccionarlo y a continuación seleccionaría el número de parcela en este caso hemos dicho que es la parcela número 22 7 aquí la tenemos simplemente la marcaría y a continuación nos indica el porcentaje que nos van a restar por comisión esta tiene un 20% de comisión y abajo tenemos la billetera del propietario de esta parcela esta parcela es de los creadores de cripto horror los nfts que nos van a dar y por esta acción de estar minando en su parcela vamos a poder recibir estos nfts simplemente le daremos a yes y a continuación a minar igual que las otras veces que ya estamos usando este juego simplemente es seleccionar el número de parcela exacta para poder recibir estas recompensas nosotros ayudamos a los desarrolladores de nuevos proyectos minando en sus tierras o en sus parcelas y ellos a cambio lo que hacen es recompensarnos con nfts nuevos de estas nuevas colecciones salimos ganando todos nos salimos beneficiando todos y es una oportunidad realmente muy buena ya que estos nfts luego se van revalorizando podemos hacer staking con ellos y podemos hacer diversas opciones muy interesantes y muy rentables tenemos otros proyectos recomiendo entrar en cada uno de ellos a analizarlo y leer bien las instrucciones antes de adentrarnos para estar seguros de que vamos a recibir recompensas pero como puedes ver hay muchos proyectos y todos ellos funcionan de la misma forma tienen sus coordenadas simplemente debes entrar entrar al planeta en cuestión esa coordenada exacta y empezar a extraer nfts es realmente muy fácil y es una opción muy interesante poco más que añadir hasta aquí el vídeo si te interesa el tema de los videojuegos blockchain en los cuales realmente se puede ganar unos intereses bastante interesantes te recomiendo que visites en nuestra web satoshi factory.com en la entrada de blog tienes el artículo que escribimos acerca de one play es otra forma de generar criptomoneda en este caso es la criptomoneda ios simplemente por jugar a juegos tenemos juegos para ordenador u otros juegos para android o ellos son muy entretenidos y muy adictivos y están pagando bastante bien la verdad es que realmente llevamos pocas semanas jugando y como puedes ver tenemos bastantes pagos ya son semanales esta semana también recibiremos otro cobro y como te digo simplemente por jugar y por divertirte si te gustaría que trajeramos más vídeos de este tipo más vídeos de videojuegos blockchain para ganar dinero en internet jugando tan solo debes dejarlo abajo en la caja de comentarios también puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuevos vídeos ya que con este simple detalle a ti no te cuesta nada y a nosotros nos va a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto